Hola y hoy, mañana vamos a ir a un beso, un beso y no se que es, pero aquí ya tengo mi beso. Bueno, este es mi beso y este es el de mi hermanito. Espero que ya sea mañana porque yo me quiero dormir y todo. Ya quiero estar.